Pasamos un momento después de la hora y por esta ocasión le invitamos al doctor Juan Carlos Alonso Vittrón de los sitios materiales. Yo recuerdo que hace mucho en el otro sábado hay materiales porque se deshacen, por el sábado. Y luego va a hablar de este tema, ¿no? Es dispositivos electrónicos en película delegada. Ok, pues muchas gracias por su asistencia. La verdad es que traigo muchas diapositivas, lo que les recomiendo a los alumnos que no hagan, ¿no? Es que este tema me fascina mucho, ¿no? De la evolución de los semiconductores. Quizás porque, bueno, yo nací, tengo 60 años, en 1957. Con las fechas más o menos en que se inventaron los primeros transistores, ¿no? Yo llegué a ver televisores de, cuando estaba chiquito, ¿no? Muy chiquito, unos años. Televisores de bulbos. Uno lo prendía y se esperaba un rato que apareciera la imagen. Uno, de repente, ya se fue bien caliente atrás, ¿no? Dicen, no te acerques ahí porque... Este, y de repente ya se apagaba un bulbo y ya no podía uno ver la televisión, ¿no? Entonces, con los semiconductores todo cambió. Igual usé teléfonos de disco. Entonces, bueno, la plática se hagan materiales y dispositivos electrónicos en película delgada. Y, bueno, el... ¿Qué pasó? ¿Es el de arriba, no? No, no. Ah, ok. Bueno, el bosquejo de la plática, entonces, voy a hablar un poco, bueno, mucho a lo mejor del descubrimiento y propiedades de los semiconductores. Después voy a hablar algo de dispositivos electrónicos y autoelectrónicos fabricados en películas delgadas de diversos semiconductores. Y luego, ya voy a hablar un poco porque me colgué mucho en estas primeras partes de la investigación reciente que estamos haciendo en... Bueno, que se hace a nivel internacional y lo que estamos haciendo en el Instituto de Investigaciones en Materiales, ¿no? Sobre este tema. Bueno, invité a muchos de mis alumnos, estoy dando Electromagnetismo 1. Qué lástima que creo que no pudieron venir, porque tienen clase. Entonces, orienté mucho también en la plática un poco las propiedades, ¿no? Obviamente no se puede omitir eso, son importantísimas. De los materiales semiconductores, ¿no? Entonces, cuando uno lleva un curso históricamente, ¿no? Bueno, los primeros materiales que se descubrieron por las propiedades eléctricas fueron los materiales conductores, que veo que los metales tenían una buena conductividad. Y que había, por otro lado, los materiales que eran aislantes, que tenían una conductividad muy baja. Y bueno, después se descubrieron, después de estos materiales, los materiales semiconductores, que lo primero que se encontró es que tenían una conductividad eléctrica intermedia entre los materiales conductores, los metales, y los materiales aislantes, los conductores. Entonces, podemos definir así de entrada un semiconductor como un material que tiene una conductividad eléctrica intermedia entre la de un buen aislante, como la madera, el vidrio, y la de un conductor, aluminio, cobre, plata. Y bueno, aquí vienen las resistividades, ¿no? Ya actuales, más o menos de algunos materiales aislantes y semiconductores. Aquí, de este lado, del lado izquierdo, están los materiales aislantes. El mejor aislante, como pueden ver aquí, es la silca fundida. Y bueno, los metales, ¿no? Que tienen una conductividad muy alta, ¿no? Y en medio, entonces, tanto, una infinidad de materiales semiconductores. Te van a ver por qué es una infinidad. Bueno, entonces, comenté que iba a hablar primero de la síntesis y descubrimiento de materiales semiconductores y sus propiedades físicas. Bueno, el primer material semiconductor lo descubrió Michael Faraday. Realmente encontró que al combinarse era un compuesto de un material conductor como la plata y un material no conductor como el azufre, ¿sí? Creó ahí partículas, cristales de sulfuro de plata. Observó que al medir la conductividad en función de la temperatura, tenía un comportamiento obsanómalo. Parece entonces, ¿no? Que la conductividad aumentaba al aumentar la temperatura, a diferencia del comportamiento de un metal, un conductor, que la conductividad disminuye, o disminuía, ¿no? Se sabía, al aumentar la temperatura de esta forma. Bueno, se dan cuenta, la conductividad aumenta exponencialmente en un semiconductor al aumentar la temperatura, mientras que la conductividad de metal disminuye más lentamente, ¿no? ¿Perdón? La conductividad no es una exponencial. Lo que pasa es que esa gráfica es logarítmica. Ok, eso fue en 1833. Entonces, eso desató una serie de investigaciones, ¿no? Toda la gente de aquella época. Entonces, en 1873, Willow Smith, ingeniero eléctrico inglés, descubrió que la conductividad eléctrica de un material también semiconductor, que tenía una conductividad intermedia, entre un conductor y un aislante, aumentaba su conductividad al iluminarlo. Por ejemplo, aquí pongo una gráfica, ¿no? Es una agencia que estamos midiendo la conductividad del selenio, de un semiconductor que es sensible a la luz. En un cierto tiempo, lo iluminamos, toda la conductividad empieza a aumentar. Y va aumentando en el tiempo, a veces muy rápidamente, o a veces muy lentamente, depende, ¿no? del material semiconductor. Y bueno, eso fue lo que descubrió Smith. También, solo en un material semiconductor. En un material conductor, un aislante, no ocurría eso. En 1974, Edwin Herbert Hall, físico estadounidense, estaba haciendo medidas de conductividad eléctrica en bloques de materiales semiconductores, y empezó a aplicar campos magnéticos, empezaban a estudiar también cómo se generaban y la influencia de campos magnéticos en los materiales, y observó que aparecía un voltaje transversal a la corriente eléctrica que circulaba por un semiconductor cuando se aplicaba un campo magnético. Es aquí. Entonces, bueno, ahí se aplicó la ley de fuerzas de la O, etc. Y bueno, con ese descubrimiento de este efecto, y después con el descubrimiento del electrón en 1898, el efecto Hall se convirtió en un elemento clave para comprender la conducción en los materiales semiconductores y para medir la concentración de portadores, la conductividad eléctrica y la movilidad. Aquí, por ejemplo, viene el coeficiente Hall, es el inverso de la concentración de portadores por la carga de portadores. En particular, él pudo ver si la conductividad era, a veces estaría en el signo positivo, a veces negativo, del coeficiente Hall. Entonces, lo que vio es que a veces los portadores tenían carga negativa, los que producían la corriente, y a veces tenían carga positiva. En 1974, Carl Fernand Brown, físico inventor alemán, descubrió que al tratar de sacar las características IB de un semiconductor, en este caso, creo que fue, bueno, no viene aquí cuál fue el material semiconductor, pero haciendo contacto con una punta, con un alambre en punta, lo que observó es que las características corrientes de voltaje no eran nómicas, no satisfacían la ley de Ohm, eran no lineales, como se ve aquí. Esta es la curva de un semiconductor, de un rectificador, diodo rectificador, este, típica, ¿no? Entonces, este fue realmente el primer, en 1974, el primer diodo rectificador de contacto de punta, llamaban pelo de gato, ¿no? Entre un metal y un semiconductor. En 1939, mejor no viene a decir por orden cronológico, Alexander Edmond Becker, el físico francés, descubrió el efecto fotovoltaico, la transformación parcial de la energía luminosa en energía eléctrica, al incidir luz, al dejar un material semiconductor, expuesto a la luz solar, me parece. Y bueno, en 1833, Charles Fritz, inventor estadounidense, construyó la primera celda fotovoltaica, con selenio, recubierto con una capa muy delgadita de oro. Theodore Sidot, un químico francés, en 1866, descubrió la fosforescencia del sulfuro de zinc, al exponerlo también a la luz del sol. Y es que ese descubrimiento fue reportado por Alexander Edmond Becker. Después, en 1993, Nikola Tesla, descubrió que al agregarle impurezas, unas pocas partes por millón, a este compuesto, sulfuro de zinc, que si se dan cuenta, es la unión de un metal, el zinc, con un no metal, con el azufre, descubrió que la luminescencia podía hacerse mucho más intensa, y que se podía cambiar el color de la emisión. En 1907, Henry Joseph Brown, ingeniero inglés, reportó la emisión de luz al aplicar un campo eléctrico intenso y pasar una corriente eléctrica, un material semiconductor, también con una punta de contacto. Ese fue realmente el primer dispositivo electroluminiscente, o LED, light emitting diodo, un diodo tipo rectificador, de contacto de punta, emisor de luz. Ya en el siguiente siglo, en 1925, 1930, en los laboratorios Bell, empezaron a estudiar, ya más, con más, prediciendo que esos materiales iban a tener muchas aplicaciones, no tenían semiconductores, empezaron a crecer cristales de silicio y de germanio, por un método que se llama de Chokralski, cristales, lingotes, bueno, al principio eran cristales muy pequeños, en contos muy pequeños, y lo que descubrieron es que, como ya estaba el efecto Holba, medían la conductividad de esos cristales que crecían y los impurificaban, para tanto de ver cómo se modificaban, las propiedades eléctricas y ópticas al impurificar, con partes por millón, y lo que observaron es que si le agregaban impurezas, el silicio es un semiconductor intrínseco, en estado natural, bueno, en estado aislado, que está en la columna 4 de la tabla periódica, todo lo que descubrieron es que si le agregaban elementos impurezas, partes por millón de la columna 3, lo que observaban es que, el semiconductor era, le llamaron tipo P, porque cuando medían efecto Hall, veían que los portadores de carga móviles, tenían carga positiva, que eso fue muy, era muy, fue muy extraño, al principio, porque decían, pues los que se mueven son los electrones, ya se había descubierto el electrón en los materiales, ahí, ¿qué es? ¿qué a poco se mueven los iones o qué? y descubrieron también que al agregarle elementos de la columna 5, eran semiconductores tipo N, porque la conductividad era por, me hago vuelos aquí con, voy a regresar, era por portadores de carga negativa, por eso de ahí el nombre de tipo N, portadores negativos, tipo P, portadores positivos. En los mismos laboratorios, VELA, entonces, ya construyeron los primeros dispositivos de estado sólido, para sustituir a los dispositivos electrónicos, que ya había, que eran de bulbos, que eran con metales, en una ampolla de vacío, que se las tenía que aplicar para que funcionaran voltajes muy grandes, se calentaban, porque eran filamentos de tungsteno, para que no se fundieran, y para que hubiera un medición termoyónica y corriente, entonces, eran dispositivos muy complicados, y que lograron inventarse, gracias a las técnicas de vacío, y las técnicas de pegamentos, de metales, con vidrio, y bueno, estudiaron muchos materiales, entonces, realmente esto fue un invento, muy importante, el diodo de unión, o sea, lo que encontraron es que al unir un semicontor tipo N, con uno tipo P, y aplicar un voltaje, se aplicaban un voltaje, lo que se llama en polarización inversa, no había corriente, que es poniendo el polo positivo en el lado N, y el polo negativo en el lado P, la corriente no fluía a través de este dispositivo, y en la polarización directa, que es poniendo el polo positivo en el lado P, y el polo negativo en el lado N, se había una corriente, entonces, fue un rectificador ya muy estable, de estado sólido, empezaron a hacer más crecimiento, ya a fabricar silicio, por la técnica de Socransky, y otras técnicas para purificar, y para impurificar, se empezó a estudiar más por la técnica de rayos X, la estructura del silicio, bueno, de los semiconductores, se desarrolló, ustedes saben, la mecánica cuántica, en 1926, 1928, y la teoría también, la teoría del estado sólido, lo que aquí traigo otras, entonces, aquí está la ecuación de Schrodinger, en 1926, Félix Bloch, que fue estudiante de Schrodinger, aplicó la mecánica cuántica, para el estudio de comportamiento eléctrico, y cuántico, de energía, de los materiales cristalinos, y desarrolló todo lo que se conoce, como teoría de bandas de energía, para sólidos cristalinos, la cual explicó, por qué algunos materiales, los metales eran conductores, en términos de, cómo se distribuían, los niveles de energía, en los cristales, de un material conductor, o sea, bueno, estaba una banda, de niveles de energía, no separada, o traslapada, con una banda de conducción, y un semiconductor, había una banda prohibida, o gap, un band gap, se le llama en inglés, y los materiales adelantes, eran parecidos, a los materiales semiconductores, pero esta brecha, era muy grande, comenzaron a explicar, entonces, con la complementación, de la experimentación, del desarrollo, del crecimiento de cristales, las medidas, sus características eléctricas, y el desarrollo de la teoría, pues empezaron a, allá a desarrollarse, un montón de materiales, electrónicos, dispositivos electrónicos, y autoelectrónicos, fabricados, con cantidades, muy pequeñas, ahorita lo van a ver, de estos materiales, semiconductores, y o películas delgadas, o sea, se dieron cuenta también, que para que funcionaran, estos dispositivos, necesitaban, para empezar, un voltaje muy pequeño, y no necesitaban ser muy grande, porque realmente, la operación, la función, de estos dispositivos, se da en la interfaz, entre los distintos materiales, semiconductores, o conductores, ¿sí? Por ejemplo, aquí en 1947, se inventó, el primer transistor, de, con un cristal de germanio, poniéndole puntas de contacto, fíjense, aquí se ve, por ejemplo, un clip, ¿no? tamaño de un clip, para que vean, aquí tuvieron que poner, ahí en una, en un pedazo de ahí, de lucita, ¿no? este, ahí el material, con el, está muy pedestre, esto, tenía que observar, este Shockley, tenía que observar ahí, no realmente los que lo, el, el jefe, ¿no? de este, de este grupo, era Shockley, pero eran los que trabajaban, ahí en el laboratorio, eran este, Bardín y Bretagne, y bueno, le dieron la noticia, ¿no? que ya, ya logramos amplificar una corriente, ¿no? o hacer una compuerta de paso, con este dispositivo, y fue a verlo, ¿no? Dicen que fue un diciembre, etcétera, y bueno, por este descubrimiento, pues les dieron el periodo noble en física, ¿no? en 1956. Bueno, en los siguientes años, o al siguiente año, Shockley, dicen que, no sé, como que se puso celoso, etcétera, y este, incluso hasta, les hizo la vida imposible a Bretagne, y a este, Bardín, gracias a eso, uno de Bardín, este, después se fue a trabajar a otro lado, y después le dieron otro premio noble, trabajo en super, trabajando en superconductores, por la teoría BCC, pero bueno, eh, lo que hizo Shockley es, montar su fábrica, ya de, de, de transistor, o sea, inventó un transistor bipolar de silicio, o sea, con, uniendo un semicontor de silicio tipo N, tipo P y tipo N, este, ensanguichando un semicontor, por ejemplo, tipo N entre 2N, tipo P entre 2N, o al revés, y este dispositivo, pues, tenía las mismas funciones del, del transistor, ¿no? al aplicarle voltaje entre este, por ejemplo, entre la entrada, el emisor y el colector, que se llama, no fluía corriente, a menos que se aplicara aquí un voltaje, en el, en la base, que se llama, de este transistor, este lo fabricó con silicio, porque vio que las corrientes de fuga eran menores, que en el germanio, porque la resistencia del silicio era mayor que la de germanio, podía operar en rangos de temperatura mayores, y era más económica su producción, dada la abundancia del silicio, bueno, aquí un poco del silicio, no voy a tratar, pues, Schockley luego, luego vio, pues el silicio es sumamente abundante, es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, entonces, se empezó a hacer, a fabricar transistores con silicio, y bueno, de las primeras aplicaciones que se dieron en los laboratorios Bell, fueron en amplificadores, en audífonos o micrófonos, amplificadores de sonido, usando este tipo de transistores, otra aplicación así que fue revolucionaria, fue los radios de transistores, o sea, se pasó, como les digo, de los, estos son los radios de bulboso, y bueno, yo tuve, como les digo, una televisión parecida, más grande, ¿no? que esto, que tienen unos botonzotes, ¿no? y todo eso, los botones para cambiarle y todo eso, y bueno, fue realmente, o sea, salí en las noticias y todo esto, ¿no? o sea, como la gente, este, traía sus radios de transistores, ¿no? y circulando por la calle, orgullosos, obviamente, la aplicación más fuerte, de los, este, transistores, de los, este, dispositivos de estado sólido, fue en las computadoras, ¿no? en el cómpus, aquí, ustedes saben la computadora, ENIAC se inventó, bueno, se desarrolló, se construyó entre tres años, entre 1943, 1946, se hizo con bulbos, ¿no? ocupaba un área enorme, pesaba toneladas, este, costó millones de dólares, consumía un montón de energía, generaba mucho calor, y lo peor, es que bueno, esto se usaba para fines, este, bélicos, ¿no? de cálculos balísticos, lo peor es que fallaba, de repente se fundía por ahí un vulvo, veamos un cálculo, se iba a la basura, ¿no? después de mucho tiempo, ¿no? entonces, pues luego, luego se empezaron a aplicar también estos transistores, para construir computadoras, entonces aquí viene, por ejemplo, está la computadora TRADI, que en 1955, desarrollada, este, también en los laboratorios Bell, que bueno, se hizo con 700, 800 transistores, 10 mil diodos, un millón de operaciones lógicas, por, bueno, hace un millón de operaciones lógicas, por segundo, cuando acá la, la ENAG hacía 5 mil, y 14 multiplicaciones, en un segundo, el área de 9 metros cuadrados, todavía grande, pero bueno, este, consumo de energía, 100 watts, y sobre todo lo más importante, funcionamiento confiable, ya prácticamente no fallaba, era muy raro que fallaran, hechas con, con transistores de, de silicio, en 1958, 1960, Khan y Atala, construyeron, un dispositivo, que yo creo que es el primer dispositivo, que llevó a la tecnología planar, con películas delgadas, fabricaron sobre una oblea de silicio, de por sí ya una oblea, pues es delgada, unos cuantas micras, cientos de micras, sobre ese, sobre esa oblea, construyeron, este, un transistor, que se llama, de efecto campo, de ahí el nombre, MOSFET, metal oxide, semiconductor, fill effect transistor, que hace lo mismo, y aquí está la fuente, el drenaje, la compuerta, al aplicar voltaje, entre fuente y drenaje, fluye corriente aquí, si, solo si, se aplica aquí un voltaje, en este caso, sería, este, negativo, no positivo, perdón, o, no, este dispositivo, pues, los transistores sirven como, para aumentar una, una corriente, o como llave de paso, ¿no?, una, una compuerta, entonces, hacía las mismas funciones, que el transistor bipolar, por la ventaja, de estos dispositivos, es que, llevó a, a ser ya, circuitos integrados, en vez de hacer sobre una, una planilla, de un material aislante, ¿verdad?, que era este, caucho, o lo que fuera, ir poniendo ahí, transistores, ¿no?, discretos, y conectándolos con alambres, ¿no?, empezaron a decir, bueno, pues, sobre una oleada de silicio, empezaron a construir varios, transistores, y Dios, por ejemplo, aquí está un transistor, que suma, la, la entrada aquí, A, en, la señal que metan aquí, en A, en B y en C, aquí en esta salida, sale la suma, ¿no?, empezaron a hacer, este, circuitos lógicos, ¿sí?, utilizando, perdón, este, capas delgadas, que en ese entonces, estas capas, desde mi construcción, transistores tipo P y tipo N, se hacían por, implantando, implantando impurezas, sobre la oleada de silicio, y luego aquí, si al final, se ponían, ya películas delgadas, de óxido de silicio, para aislar, ¿no?, los electrodos, de los distintos, este, electrodos, que tenía el dispositivo, entonces, empezaron a hacer, todos los, los circuitos integrados, en 1958, Texas Instruments, Jack Kilby, fue el, el presidente, ¿no?, Robert Noy, de la compañía, Fairchild Semiconductor, en 1959, se empezaron a fabricar, ya, circuitos integrados, y bueno, pues ya los circuitos integrados, obviamente, tuvieron todavía, aplicaciones más poderosas, en el cómputo, ¿no?, para hacer computadoras, este, microprocesadores, en 1965, 1968, Robert Irmour, que fundó, fue cofundador de Intel, predijo empíricamente, que los circuitos integrados, lo que permitían, esa tecnología, esa tecnología planar, con películas delgadas, predijo que, iba a evolucionar, de tal manera, que cada año, se iban a aumentar, el número de, de componentes, en una misma área, reduciendo el tamaño, ¿no?, de cada uno de los componentes, entonces, aquí se ve, y realmente, su predicción, se quedó, se quedó un poco corto, realmente, no fue, no evolucionó tan rápido, como sobre todo, ya, bueno, fue variando, ¿no?, la evolución, la, la pendiente, de la evolución, en el número de transistores, en un chip, hagan de cuenta, que en un chip, de un centímetro cuadrado, lo que fueron haciendo, es poniendo, cada vez más transistores, primero mil, y ya se fue la tecnología, que se llama SSI, de Small Scale Integration, integración a pequeña escala, luego la integración a escala grande, la integración a muy, a muy grande escala, y la integración a ultra gran escala, ¿no?, o sea, donde ya, empezaron a tener, diez millones de transistores, en un centímetro cuadrado, ¿no?, entonces, fue una competencia, también, de todas las compañías, de ver quién, este, por cierto, para tratar, de que funcionaran, esos dispositivos, al ir reduciendo, el tamaño, de los, de los componentes, tuvieron que empezar a, a desarrollar técnicas, de vacío, en, en cámaras de vacío, para preparar, todas estas películas, que componían los, los circuitos integrados, a bajas temperaturas, no se han desarrollado, mucho las técnicas, de depósito de vapores, asistidos por plasma, para depositar, porque al principio, se depositaban, este, silano, o de silicio, poniendo sustrato, ahí caliente, haciendo pasar, un flujo de silano, se descomponía, y había reacciones químicas, iban depositando, las películas, bueno, no me quiero meter, ahorita mucho con eso, porque ni siquiera, creo que voy a ver, algo de eso, bueno, la evolución, ¿no?, de computadoras, aplicar los circuitos integrados, de todas estas tecnologías, SSI, LSI, etcétera, fíjense que yo, bueno, creo que aquí no viene, la 486, bueno, aquí atrás, bueno, yo cuando entré al Instituto de Investigaciones en Materiales, a trabajar, que fue en 1800, 1900, no soy tan viejo, 1900, qué bueno fuera, ¿no?, que hubiera estado en esa época, bueno, fue en 1987, me parece, usé este tipo de, teníamos este tipo de computadoras, ¿no?, que se manejaban con bases, se tenían que meter ahí, bisquets, ¿no?, y todo eso, y nos daban miedo, ¿no?, realmente, este, y bueno, ya fueron evolucionando, ¿no?, fíjense, la evolución fue tal, que en 1995, unos investigadores y estudiantes de la Universidad de Pensilvania, construyeron la computadora ENIAC, así igualita, con las mismas funciones y todo, en un chip, ¿sí?, de silicio, de 40 milímetros, de 5 milímetros por 8 milímetros, ¿no?, esta imagen, es así, muy impactante, ¿no?, y obviamente la rapidez, no sé si venga aquí, sí, un millón de operaciones por segundo, ¿no?, bueno, se desarrollaron también con los circuitos, llegaron los microprocesadores, ¿no?, como cerebros, sistemas inteligentes, ya con varios chips, ¿no?, para, este, hacer, controlar muchas funciones y trabajos, entonces, empezaron a aplicarse, circuitos entregados no solo a las computadoras, sino a otros equipos, ¿no?, entonces eso tuvo un gran impacto en el equipo científico y médico, ¿no?, sistemas de comunicación, sistemas de navegación, etc., sistemas médicos, marcapasos, etc., en industria automotriz, robos, aparatos domésticos, ¿no?, donde ya se le pone ahí todo lo que haga, que desde que mete uno la ropa hasta que ya salga pacante seca, ¿no?, ya casi planchada, ¿no?, y bueno, desgraciadamente como todo, se llega a un límite, ¿no?, ¿sí?, entonces, en la actualidad, bueno, desde hace varias décadas ya se preveía que ya no se iba a poder disminuir, ¿no?, el tamaño de los, de los dispositivos, sobre todo, déjame rápidamente regresar a esta, porque al disminuir el tamaño de los, ching, me estoy yendo para adelante, ¿no?, al disminuir el tamaño de los dispositivos estos, las películas sobre todo del óxido de silicio en la compuerta de los BOSFETs, ya empieza a ser tan delgado que empieza a haber corrientes de tunel, corrientes de fuga, entonces ya fallan, ¿sí?, entonces, ahora sí me voy rapidísimo, mejor nada más debí haberlo mencionado, ay, me estoy yendo para atrás otra vez, creo que es más rápido, por ahí de los años 1990, dijeron, bueno, para seguir aumentando la velocidad y la densificación, la rapidez de funcionamiento de los dispositivos, hay que pasar ya de señales, de manejar señales eléctricas, a usar señales luminosas, porque además, bueno, también hay las líneas de interconexión, también ya empiezan a tener un retraso por el tiempo RC, de carga y descarga de los dispositivos, porque ya son muy largos, la capacitancia aumenta, bueno, hay muchas cosas aquí que se han tratado de hacer, para seguir aumentando la velocidad de funcionamiento y la densificación, pero bueno, una estrategia, no digo, es cambiar, en lugar de usar señales eléctricas, usar señales ópticas, ahora, como todos estos circuitos integrados, el 95% de todos los equipos actuales que hay, o que se desarrollaron, están hechos el 95% más de silicio, bueno, bueno, pues para que estas sigan siendo baratas, no se incrementen los costos, pues tienen que hacerse con silicio, pasar a hacer dispositivos ópticos, sensores, emisores de luz, con silicio, y bueno, pues esto fue todo un reto, la fotónica del cilindro, silicio, a ver, ¿para dónde ya me hice bolas? ¿Por qué? Porque, el silicio, se sabe, ya se sabía en ese entonces también, que es un semiconducto, hay dos tipos de semiconductores, semiconductores, por las bandas, ¿no?, de energía, se llama, si uno grafica la energía en función, en el espacio K, lo que observa es que el máximo de la banda de valencia, para algunos semiconductores, coincide con, en la posición del vector de onda, con el mínimo de la banda de conducción, como en el arseno de galio, sin el cambio, el silicio, ¿dónde está? Acá, el máximo de la banda de valencia, no coincide en posición en el vector de onda, con el mínimo de la banda de conducción, en los semiconductores, se les llama de banda indirecta, ya se sabía, bueno, se ha estudiado, se sabe, que los semiconductores de banda directa, son buenos emisores de luz, cuando excitamos y mandamos electrones, de la banda de valencia, a la banda de conducción, rápidamente, decaen, a la banda de valencia, emitiendo fotones, porque se conserva, la cantidad, en ese proceso de, de absorción y emisión de, de luz, se debe conservar la energía, y la cantidad de movimiento, entonces, como en esto se conserva, porque no hay cambio en el vector de onda, son muy eficientes, como emisores de luz, sin embargo, el silicio, es muy mal emisor de luz, porque es un semiconductor de banda indirecta, entonces, debido a esto, pues los semiconductores de derecha, de energía prohibida directa y ancha, también tiene que ver el ancho del gap, este, pues dominaron, en paralelo, con lo del silicio, ¿no?, en la industria microelectrónica, dominaron, la industria autoelectrónica, de dispositivos autoelectrónicos, este, emisores de luz, ¿sí? bueno, siguiendo entonces, con lo del, la estrategia, para seguir, para la fotónica del silicio, bueno, aquí se ve otra vez, ¿no?, el silicio, que es un mal emisor de luz, pues desde 1990, que se descubrió, haciendo circuitos integrados, se les pasó, como tenían que atacar, para pulir las obleas, para hacer los circuitos integrados, un investigador ahí, Canan, observó, se le sobreatacó una oblea, hizo silicio poroso, y vio que emitía luz, el silicio poroso, entonces, entonces la gente empezó a decir, bueno, parece que el silicio puede emitir luz, ¿no?, ya se vio que la emisión, era por confinamiento cuántico, porque el silicio poroso, ahí había nanolambres, etcétera, y entonces, pero resultó que el silicio poroso, es muy inestable, muy frágil, porque para que emita luz, hay que darle una porosidad del 80%, se rompe con tocarlo, ¿no?, entonces puede hacer contacto eléctrico, tiene muchos problemas mecánicos, se empezaron a hacer estructuras de silicio, con películas delgadas, multicapas, por ejemplo, de silicio amorfo hidrogenado, con óxido de silicio, multicapas de silicio amorfo hidrogenado, nitruo de silicio, o nanocúmulos de silicio amorfo, o cristalino, embebidos en óxido de silicio, o en nitruo de silicio, ¿sí? Y empezaron a preparar, fíjense, estos materiales, estas películas, pues eran las que se usaban prácticamente, o que se usan para hacer circuitos integrados, en la microelectrónica, entonces dijeron, bueno, pues con estas mismas, y por técnicas, como les dije, de plasma, PSBD, Plasma Enhanced Chemical B, por deposición RPSBD, pues empezaron a aplicarlas en todo el mundo, tratar de producir materiales luminiscentes, confinando el silicio, hay que confinarlo, tener tamaños de alambres, o de partículas de silicio, cristales o amorfas, cristalinas o amorfas, menores que el radio de Bohr del silicio, de unos 10 nanómetros, 5 nanómetros, perdón. Bueno, eso es a lo que se refiere a materiales, prácticamente, bueno, el silicio no he hablado, en lo que se refiere a materiales semiconductores, en dispositivos autorelectrónicos, pues, ¿qué dispositivos se desarrollaron? Pues, dispositivos emisores de luz visible, los diodos, que bueno, el primer diodo realmente emisor de luz, se inventó en 1961, al igual que, o sea, fíjense, como ya estaba desarrollada la tecnología planar, pues dijeron, este es un diodo, pues discreto, con una unión NP, empezaron a hacer, bueno, pues estructuras luminiscentes, con películas delgadas, ¿sí? Y lo que dijeron, aquí con otros materiales, materiales 3.5, o este material, también, sulfuro de cine, es un semiconductor de banda directa, y lo que vieron, es que también al meterle impurezas, eso ya lo había descubierto, a Béqueren, emiten con mayores deficiencias, y se puede controlar el color, dependiendo de la impureza, entonces aquí está, por ejemplo, uno de los primeros, estructuras electroniscentes, operados con, un voltaje alterno, este, con una capa semiconductora, de sulfuro 5, con manganeso, ensangüichada, entre capas aislantes, de óxido de hitrio, un metal, aquí como contacto, para hacer contacto eléctrico, por abajo, y aquí un contacto conductor transparente, que en este caso fue HITO, óxido de indio y estaño, para que, hacer contacto, y que permitiera, pasar la luz, esto fue, las aplicaciones, fue para hacer pantallas planas, este, sistemas de iluminación, y bueno, estos se extendieron las aplicaciones, iluminación en automotrices, aviones, porque resulta que los, los leds, o los dispositivos electroniscentes, emiten luz, pueden emitir luz muy colinada, entonces, por ejemplo, para hacer, este, lámparas de luz de niebla, etcétera, este, resultaron ser muy, muy eficientes, aquí, por ejemplo, este es una, pues aquí muy rápido, ¿no?, la evolución, en 2015, fíjense ya, reportaron en la, la revista Nature, Nanotechnology, unos chinos, ¿verdad?, este, que, construyendo, una, nanoláminas con tres segmentos, de materiales, este, fósforos, fosforescentes, que emiten en el rojo, en el verde y en el azul, construidos de cierta manera, pueden, este, producir luz láser, que eso es un poco contradicción, ¿no?, porque un láser, supone que emite luz, este, monocromática, ¿no?, a una sola longitud de onda, entonces, este puede, dependiendo del voltaje de operación, puede emitir luz roja, luz verde, luz azul, una combinación de las tres, de los tres colores, pero la luz sigue siendo colimada, ¿sí?, y este, pero es luz blanca, luz blanca láser, ¿no?, las estrategias recientes para entonar la luz, con la evolución de todos los sistemas de iluminación, otra vez llegó la competencia, y bueno, hacer lámparas para reproducir, por ejemplo, abradoras, ¿no?, que no consuman tanta energía, sustituyeron estas lámparas, las lámparas de, de luz de estado sólido, a las lámparas de tungsteno, los focos de tungsteno, que eran muy poco eficientes, porque se perdía mucha energía térmica, aún las, estas otras lámparas de neón, etc., eran, eran más eficientes que las de tungsteno, pero, ahora ya son más eficientes todavía, ¿no?, yo creo que ya todo el mundo empezamos a reemplazar, ¿no?, también para ahorrar energía, usamos este tipo de lámparas, hechas con materiales semiconductores, eh, entonces, lo que se, en la actualidad, lo que se quiere es entonar la luminiscencia de fósforos activados con, se están usando mucho tierras raras, europio, iones, ¿no?, de tierras raras, como europio 2+, europio 3+, para producir fósforos que emitan, en el rojo, en el amarillo, en el, en los colores primarios, ¿no?, rojo, verde y azul, o rojo, este, amarillo y azul, o combinación de colores, para producir luz blanca, ¿sí?, eh, se han estudiado con este propósito de desarrollar, este, dispositivos emisores de luz blanca, más de 300 fósforos que alojan activadores de la luminiscencia, que son las tierras raras o materiales de extensión, en una materia anfitriona, inactiva de compuestos inorgánicos, binarios, ternarios, cuaternarios, tales como aluros, floruros, cloruros, bromuros, yoduros metálicos, óxidos, metálicos, hay materiales bien complicados, ¿no?, que tienen como 6, 7 elementos, ¿no?, de flúor, silicio, oxígeno, aluminio, este, bario, lantano, ¿sí?, ¿por qué se han estudiado todos esos materiales?, porque se ha encontrado que la energía, el color de emisión de los activadores, al alojarlos en una matriz anfitriona, se puede entonar y hacer más eficiente, dependiendo de en qué matriz la alojan, ¿sí?, y esto es un efecto que se llama neofelaxético, el grado de covalencia, ¿no?, o de compartimiento de electrones entre los cationes activadores, con los ligandos, ¿no?, que están en los alrededores, ¿no?, donde se meten, y por también este efecto del campo cristalino, efectos eléctricos como efecto Stark, ¿no?, ¿sí?, que se ve en mecánica cuántica. La mayoría de fósforos estudiados, sin embargo, en la actualidad, han sido en forma de polvos, nanopartícolas, son los cristales, y solo hay muy pocos que han sido desarrollados en forma de película delgada, porque hay muchos químicos, hay muchos procesos químicos que no requieren, que son económicos, que no requieren vacío, que, por lo cual, que permiten, desarrollar, fabricar una infinidad de materiales semiconductores, pero ya hacer películas delgadas es más difícil, ¿no?, entonces ya levantando la gente, ¿no?, que hace películas delgadas, a desarrollar este tipo de dispositivos. ¿Qué otro tipo de dispositivos se han desarrollado, con los semiconductores, pues, celdas solares, ¿verdad?, una celda solar, por ejemplo, aquí la primera celda solar, en 1940, patentada en 1946, se construyó con, pues, prácticamente un diodo, miren, de silicio, tipo N y tipo P, nada más que acá, muy delgadito, para que pudiera entrar la luz, y, este, se descubrió que se genera un fotovoltaje, ¿no?, aquí, entre el lado N y lado P, por los portadores que se generan, tanto electrones como huecos, aquí en la interfaz, y entonces esto genera un voltaje a circuito abierto, y se pone aquí una carga, pues, puede circular una corriente, es una celda fotovoltaica, aquí se dan cuenta, bueno, también se requieren películas delgadas, estos, estos materiales, estas celdas solares, se pueden crecer con películas delgadas, de silicio tipo P, tipo N, este, películas delgadas de aluminio, como contacto, este, óxido de silicio, para pasivar aquí la superficie, que no se oxide, etc., o nitrudo de silicio. En 1975, se desarrolló una celda solar con silicio amorfidrogenado, gracias a las técnicas de fabricación de películas delgadas, en cámaras de vacío, compatibles con la tecnología de la microelectrónica del silicio, aquí miren, bueno, también se ve otras celdas solar, donde, bueno, acá miren, se ponían primero como contactos, líneas de alambres, para que dejaran pasar la luz, ¿no? En ciertos, en ciertas zonas, que se hacían como un cuadriculado, ¿sí? Pues ya después, lo que dijeron, bueno, para aprovechar y que no haya nada de, de sombra, ¿no? Aquí, en la superficie que está expuesta a la luz, empezaron a hacer también con contactos con notores transparentes, aplicar el hito, ¿sí? Lo mismo que se utilizaba en las estructuras electroniscentes, para dejar, en las estructuras electroniscentes, dejar salir la luz emitida, en este caso, para dejar entrar la luz solar. Bueno, aquí, me quedo un poco radicalmente con los materiales semiconductores, que se utilizan como contacto conductor transparente, y quiero mencionar que, estos materiales que se usaron, y que no fueron aparentemente muy importantes, en el desarrollo de todos estos dispositivos, pues resultaron ser también sumamente importantes para, no solo para la fabricación de estos dispositivos convencionales, ¿no? O electrónicos, sino también para el desarrollo, desarrollo de dispositivos modernos. Entonces, aquí rápidamente, un conductor transparente, un contacto conductor transparente, es una película delgada, es un material semiconductor que al mismo tiempo presenta, fíjense, tienen propiedades bien interesantes, bien bonitas, Estos materiales, es una alta transmisión óptica, del orden de mayor que el 80% a la luz visible, en el rango de 400 o 800 nanómetros, cercana a la de un material aislante, ¿no? Como un vidrio, ¿no? Ustedes saben que los vidrios son aislantes, les dejan pasar la luz, ¿no? Como ventana, entonces, este material, eso hace que, la alta transmisión óptica, que pueda permitir la salida o entrada de luz en un dispositivo electrónico, pero al mismo tiempo tiene una conductividad eléctrica relativamente alta, del orden de 10 a la 2, 10 a la 3, que es cercana a la de un metal, y esto permite la aplicación de extracción de señales eléctricas, ¿no? ¿Sí? O sea, si uno pone una película de un metal, a menos que sea muy, muy delgada, pero extremadamente delgada, de nanómetros, no va a permitir el paso de la luz, ¿verdad? Es un buen conductor eléctrico. Entonces, este material combina, o sea, como un material semicontrol, se dan cuenta, como que combina las propiedades de los materiales conductores y los materiales aislantes, en este caso, propiedades ópticas y propiedades eléctricas, ¿Sí? Entonces, estos contactos con un tono transparente han sido fundamentales para el desarrollo de distintos tipos de pantallas sensibles al tacto, en teléfonos celulares inteligentes, en los smartphones, sobre todo por pantallas capacitivas. Las pantallas capacitivas son muy simples, ¿Sí? Están formadas por una capa de aislamiento eléctrico, que es, bien sabiendo, el vidrio del celular. Bueno, si es capacitivo, sería así, ¿No? Si es resistivo, es de otro tipo, y a lo que se le pone por atrás, una capa de un contacto conductor transparente, ¿Sí? Esas pantallas reaccionan a elementos conductores como el cuerpo humano. Al poner un dedo, por ejemplo, pues cambia la capacitancia, todo lo detecta. Hay una serie de, este, hay un arreglo ahí de sensores, ¿Verdad? Que detectan el cambio y en qué punto se dio el cambio de la, de la capacitancia. Entonces, eso permite, incluso, que pueda yo usar uno o dos dedos, dos dedos al mismo tiempo, ¿No? Y es lo que permite el zoom, En los, en los celulares, ¿Sí? Como les digo, a mí me ha impresionado todo esto, ¿No? De todos estos dispositivos, porque he visto la evolución, la he vivido, el proceso que se conoce como pinch-off, ¿No? Estas pantallas, comparadas con las resistivas, que fueron las primeras que se empezaron a construir, permiten el zoom, la resistiva no lo permite, deslizar las imágenes de la pantalla rápidamente, y tienen una mayor calidad de, 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 de visión. Debido a esto, este, y el abartamento de los costos, se ha logrado, que son prácticamente una cantidad de dispositivos, ¿No? En pantallas de autos, casi en pantallas de, osciloscopios, etcétera, casi en, cualquier dispositivo que se les ocurra, ¿No? Cualquier tipo de pantalla. Ahora, el contacto conductor transparente más utilizado, ha sido el óxido de indio y estaño, que como digo, está construido con un 90% de, de indio, de óxido de indio, y un 10% de óxido de estaño, y es un material semicortor tipo N. Sin embargo, el indio es muy escaso. Entonces, debido a esto, y las dificultades de fabricación de las láminas, o películas delgadas de, de hito, que deben ser depositadas en condiciones de vacío, ¿Sí? Se están investigando otros elementos, en conductores tipo N, que puedan sustituirlo, entre ellos se encuentre el óxido de zinc con aluminio, con galio, nanotubos de carbono, grafeno, y otros materiales orgánicos, como el, el P2. Entonces, aquí también voy a meter, por cuestiones de costos, en la actualidad, los materiales estratégicos, que se están utilizando para, desarrollar, por ejemplo, la fotónica del silicio, para desarrollar, dispositivos o teletónicos, pantallas, lámparas de luz blanca, pantallas, este, sensibles al tacto, pues, son los más abundantes, se está empezando a, a regresar a, a usar, o a seguir usando, materiales más abundantes, por ejemplo, aquí se ve, como se había mencionado, el silicio es el, segundo material más abundante, en la corteza terrestre, el aluminio es el tercer, elemento más abundante, en la corteza terrestre, y bueno, pues en la tierra, los materiales más abundantes, son oxígeno, silicio, aluminio, sodio, esos, fíjense que el zinc, está por acá muy cerca, no, de, de los materiales más abundantes, también de los más abundantes, más abundante que el estaño, más abundante que el indio, no sé por dónde anda, este, acá está, no, el indio, etcétera, y bueno, todo recientemente en todo el mundo, se están desarrollando, se están depositando, estudiando las propiedades eléctricas, de materiales semiconductores, para aplicaciones ópticas, electrónicas, este, eléctricas, en particular, quiero hablar, me queda poco tiempo, del trabajo que hemos hecho recientemente, en el Instituto de Inversiones, en materiales, respecto a la fabricación de películas, del gas dióxido de zinc con aluminio, mediante la técnica de rocío pirolítico, ultrasonico, debo mencionar también, que no sólo, como estrategia, es utilizar materiales más, más abundantes, sino también técnicas, lo más económicas posibles, entonces acá nosotros, esta técnica de rocío pirolítico, es una técnica muy económica, que no requiere de vacío, consiste en la neumonización ultrasonica, de una solución precursora, una solución líquida, sobre un sustrato caliente, este, bueno, hemos construido sistemas, este, de rocío pirolítico, en el Instituto de Inversiones, en materiales, entonces para preparar, óxido 5 en aluminio, hay muchos precursores, en este caso usamos, acetato de zinc hidratado, y acetilacetonato de aluminio, disueltos en metanol, en hidro y agua, y depositamos sobre sustratos de vidrio, es un sistema, más o menos un esquema, que hizo un estudiante, del sistema de rocío pirolítico, que tenemos, es un nivelizador, de esos, para uso médico, que venden en las farmacias, para los asmáticos, para respirar, humedad, para producir partículas, de agua, muy pequeñas, que puedan, este, neurizarse, y respirar, a la gente asmática, este, lo que hacemos, es poner aquí, la solución precursora, y se forma aquí, un geyser, en el, geyser, perdón, en el humidificador, hace vibrar aquí, una membrana, o si esta, esta pared de vidrio, es muy, muy delgada, se generan aquí, gotitas, muy, muy finitas, del material, de las sales, disueltas, o del material disuelto, en el alcohol, y en agua, se arrasan, metiendo aquí, un gas de arrastre, se dirigen aquí, metiendo un gas director, a un sustrato, que está caliente aquí, en un baño, un baño de estaño, que puede estar, en una temperatura, entre 250 grados, y 500 grados centígrados, las variables, de depósito, de esta, por esta técnica, de rocio pirolítico, son desde luego, la temperatura, de sustrato, tenemos que tener, una temperatura tal, que se descompongan, los precursores, y empiecen a reaccionar, para producir, la capa, que deseamos, el tipo, composición y concentración, de productor, hay nitratos, cloruros, acetatos metálicos, para producir, óxidos metálicos, composición de solvente, agua, alcoholes, volumen de solución, tasa de flujo de ras, indirector, forma de campana, para la aplicación, de la aerosión, tamaño de gota, eso depende, del nebulizador, que utilicemos, es un esquema, así muy rápido, del proceso, de depósito, por rocio pirolítico, llegan las gotas, cuando llegan, en función de la temperatura, si llegan las gotas, donde está disuelto, el precursor, al sustrato, y la temperatura, es muy baja, pues llegan todavía líquidas, y llega ahí, se condensa la gota, y no pasa nada, quedan ahí partículas, del precursor, si la temperatura, es un poco mayor, el solvente, se evapora, antes de llegar, al sustrato, pero queda el precursor, como una partícula, del mismo polvo, que disolvimos, si seguimos aumentando, la temperatura, que es la temperatura óptima, para que usen un depósito, el solvente se evapora, y el precursor, se disocia térmicamente, por la temperatura, empieza a vibrar, antes de llegar al sustrato, y se forma un vapor, de los precursores, hagan de cuenta, el zinc, se separa del carbón, del precursor, del acetato de zinc, y empieza a reaccionar, con el oxígeno, con el acetato, con el acetato de aluminio, también, y se forma la película, de ojo de zinc, impurificada con aluminio, si la temperatura, todavía es más alta, este, se evapora el solvente, se disocia, el precursor, antes de llegar al sustrato, y empieza a reaccionar, entonces, se forman partículas, aquí, de óxido de silicio, con aluminio, que también se usa, para hacer polvos, de muchos materiales, esta técnica, con temperaturas altas, entonces, aquí está, por ejemplo, el reporte, de unos resultados, una publicación, de 2016, sobre la preparación, de películas delgadas, de óxido de silicio, impurificadas con aluminio, a bajas, a temperaturas relativamente bajas, no les mencioné, que también, se está tratando, de desarrollar, desde hace tiempo, dispositivos flexibles, o sea, teléfonos, ya celulares flexibles, pantallas flexibles, todos para hacer, sobre una pantalla, sexila, que esté en la muy delgada, y de postarla, sobre un sustrato, este, flexible, que generalmente, son polímeros, plásticos, entonces, y no aguantan temperaturas altas, entonces, hay que ir bajando, las temperaturas, de depósito, cosa que es todo un reto, para esta técnica, porque la descomposición, es muy importante, la descomposición, de los precursores, y se hace por, efecto de la temperatura, lo que hicimos, fue ir bajando la temperatura, y ver las propiedades, de los materiales, de las películas, depositadas de óxido 5, en aluminio, y aquí, pues hicimos una serie, de muestras, medimos el índice de refracción, por elipsometría, este, medimos también, el espesor, por perfilometría, aquí están los espesores, más o menos, de las películas, son del orden de nanómetros, de miles, de cientos, o miles de nanómetros, medimos la transmisión óptica, también, por la transmisión óptica, por los efectos de interferencia, se puede medir el espesor, de las películas, que salió, pues, similar, a los espesores, medidos por perfilometría, o por elipsometría, se puede medir la brecha prohibida, del óxido de zinc con aluminio, ¿sí? Que anda del orden de 3.2, 3.1, dependiendo, ¿no?, de la composición del, del material, medimos la resistividad, la movilidad, y la concentración de portadores, por efecto Hall, es una fotografía del sistema, de efecto Hall, que tenemos por el método de Van der Pau, que consiste en, o sea, ya no es como al inicio, que se tenían bloques, se mete corriente por unos, unos electrodos, y se mide la diferencia de potencial, en distintos, luego se cambia, entonces, es una técnica muy efectiva, y muy rápida, ahorita, por el método de Van der Pau, para medir la concentración, movilidad, y concentración de portadores, de semiconductores, es un difractograma, ¿no?, de las películas depositadas, vimos que, la estructura es hexagonal, brusita, hay una orientación preferencial, de las películas, tienden a, a crecer en, con una orientación 0.02, aunque se empieza a perder, esa orientación, empiezan a aparecer otros picos, empiezan a estar orientados, en otras direcciones, cuando se reduce la temperatura, son imágenes, de microscopía, de, de barrido, de electrones, transversal, donde se ve, la sección transversal, de una capa, como que vean aquí, este es el sustrato, es el, la parte, superior de la película, imágenes de AFM, y microscopía electrónica, de barrido, este, de la superficie, de las películas, ahí se ven aglomerados, ¿verdad? Estos aglomerados, todavía tienen, cristalitos, se pueden ver aquí, por AFM, que están formados, estas, estas partículas, estos aglomerados, por nanocristalitos, que son, de tamaño, de unos 30, a 40 nanómetros, aquí estamos, una tabla, donde se ven, los espesores, este, D es el tamaño, de los cristales, la resistividad, de las partículas, estas resistividades, dan conductividad, no lo puse aquí, del orden de 10 a la 2, 10 a la 3, entre 10 a la 2, 10 a la 3, que está dentro de las resistividades, que debe tener un contacto, con un doctor transparente, para su aplicación, son las resistencias de capa, que es la resistividad, entre el espesor, de la película, la concentración de portadores, está del orden, hemos obtenido del orden, de 10 a la 20, que es igual, la concentración, que tiene, la mayoría de contactos, con todos los transparentes, obviamente, sinceramente, el hito, todavía tiene, se puede lograr, pero por técnicas de vacío, concentraciones todavía mayores, y conductividades todavía mayores, pero, tomen en cuenta, que este es un material, depositado por una técnica, que no requiere de vacío, la técnica de erosión pirolítico, y que es muy, mucho más económica, que las técnicas, como de erosión catódica, o de molécula, arvina epitaxia, que se usan para, que se usan para depositar, el hito, esta es la movilidad, también son movilidades típicas, bueno, perdón, estos son, algo que es bien importante, pero, son los, este, la transmitancia, obviamente, de las películas, ¿me estoy regresando? Sí, como es, está para abajo, la transmitancia, ¿no? de las películas, de todas, es del orden, arriba del 80%, ¿no? 80, 82%, las mismas que reportamos, y bueno, se ven, aquí estos, máximos y mínimos, pues, debido a que las películas, son relativamente gruesas, mayores que, que mil nanómetros, son, este, espectros de, XPS, espectrosopía de fotoelectrones de rayos X, para ver la cantidad, fíjense, la cantidad de impurezas, es a lo más, del 1%, ¿sí? de aluminio, en el óxido de zinc, y con esa cantidad de impurezas, ya tenemos, muy buenas conductividades, o una concentración de electrones, en la onda de conducción, muy, muy alta, aquí es, bueno, medidas de la, espectros de EDX, para ver la composición, ¿no? la cantidad de zinc, la cantidad de oxígeno, en las películas. Hemos fabricado también, ya prácticamente, me eché la hora, disculpa, películas luminiscentes, también por la técnica, de roció pirolítico, ¿sí? que emiten en el azul, ustedes saben, hace dos años, o tres años, le dieron un premio Nobel, en unos chinos, por el diodo, la construcción, ¿no? del diodo azul, ¿sí? Entonces, bueno, desde antes ya la gente, siempre lo más difícil, es producir emisores de luz azul, ¿no? Era lo que faltaba, para empezar a hacer luz blanca, ¿no? Bueno, eficientes, y estables, y todo eso. Entonces, empezamos a construir, también, desde hace algunos años, películas delgadas, de sulfuro de zinc, con europio, depuestadas por roció pirolítico, y miren, están preciosas películas, utilizando acetato de zinc, dimetiltiurea, que es la fuente de azufre, con un dopaje del 5% de europio, en metanol anidro, en agua, eso es un fusil de una presentación, de un estudiante, ¿no? de Marta, disculpa, ya no me dio tiempo, de hacer yo las mías, es bueno, las condiciones, flujos de arras, etcétera, espesor, 1200, AMSO, bueno, son 121 nanómetros, ¿no? de estas películas, rugosidad, ahí lo que vemos, bueno, espectroflorometría, es excitar con luz ultravioleta, ¿sí? como se veía acá, la longitud de onda de excitación, de luz ultravioleta, 250 nanómetros, y este, y ver en un espectroflorómetro, ver la emisión, ¿no? en función de la longitud de onda, entonces es un espectro de emisión, de las películas de sulfuro sin, en purificadas con europio, y si se dan cuenta, aquí está el máximo de emisión, está centrado en 455 nanómetros, uno tiene un cierto ancho, tiene un poco de verde, y un poco de ultravioleta, pero pues muy poquito, ¿no? eso depende del ancho. Bueno, esto también se publicó recientemente, en la revista RSS Advances, estamos haciendo materiales luminiscentes, que emitan en otro, en otros colores, como el rojo, por ejemplo, el óxido de hito, en purificado con europio, puede emitir en el color rojo, también depuestadas por rocio pirulético, y pues bueno, muchas gracias, nada más les muestro, el sistema de plasma también, que tenemos para hacer nanocúmulos de silicio, inmersos en películas delgadas, nitro de silicio, es otra línea de investigación, ¿no? que estamos desarrollando desde hace varios años, sistemas de evaporación, ¿no? que tenemos de evaporación térmica, para hacer contactos eléctricos, ¿sí? también tenemos el método de erosión catódica, para hacer contactos de oro, con otro tipo de contactos metálicos, entonces bueno, por aquí le dejaría, para que no, por si hay preguntas, ¿no? que me lleven la hora, no se hagan preguntas, ¿no? Bueno, ahorita que está tan de moda, tan en boga, los de los sistemas bidimensionales, grafenos, y licenios, todos ellos, ¿cómo va la electrónica en estos sistemas? ¿Se ha intentado desarrollar? Ah, sí, sí, muy bien, creo que ya hay comerciales, con grafeno, y con este, nanotubos de carbón, o sea, contactos conductores transparentes, y ya se están haciendo, pero obviamente, sí, sí, este, ah, los transistores, este, ópticos, no, sí, 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 hay, y son muy rápidos, hay transistores, hay contactos conductores transparentes, con grafeno, y con este, nanotubos de carbón, es otra, otra línea de investigación, y otra línea tecnológica, muy importante, o sea, sinceramente, yo también, bueno, yo estaba enfocando, más que nada, a los estudiantes, ¿no? Como digo, a los estudiantes, la plática, y si se dan cuenta, les mencioné ahí, la nacionalidad, o sea, todo eso, obviamente, se ha desarrollado en los países, desarrollados, valga la redundancia, los países que tienen dinero, ¿no? Entonces, siempre, aquí en, en los países, subdesarrollados, pues siempre le hemos entrado, pues ya después, ¿no? Sin embargo, hemos hecho contribuciones, ¿no? O sea, a lo mejor, no puede uno llevar ya la transferencia, ¿no? tecnológica, de lo que, los estudios que hacemos, las investigaciones que hacemos, pero se utilizan, o sea, lo que publicamos, pues después lo utilizan los países desarrollados, y bajan los costos, ¿no? De los dispositivos, y gracias a eso, pues tenemos acceso, ¿no? Ya a todos los dispositivos, ya a teléfonos celulares, etcétera, ¿no? Sí. Este, el grafero como, como contacto conductor, yo creo que sí lo han usado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, este, bueno, por lo que, lo que yo tengo más o menos entendido, me cuesta trabajo creer, que lo hayan utilizado como un transistor, o como un diodo, en el sentido de que, le llaman un cristal bidimensional, ¿no? El grafeno. Y cuando hacen su, cuando tienen, cuando tienen su densidad de estados electrónicos, una de las características del grafeno, es que no tiene ese gap, que sí tiene el silicio, o más de conductores, y están tratando de cambiar, las, digamos, modificando algunas características, de impurezas, ¿no? Sí, impurezas, defectos, también, para tratar de aumentar el gap, pero, el gap del grafeno, que yo tengo entendido, que pueden lograr, es, del orden de, de, punto, cero, punto, un, este, muy pequeño, muy, muy pequeño, y no permite, este, este, este switcheo, que sí permitiría, entonces, en el sentido de los transistores, bueno, yo no estoy, si yo no mencioné, o sea, de grafeno, no sé, si se hayan hecho ya, de nanotubos, con nanotubos de carbón, sí, ya se publicó en Nature, se han hecho, ¿no? Este, el grafeno, es lo que sí, lo están aplicando, para contactos, ¿no? con conductores transparentes, que yo también, soy muy, este, no, no, no creo mucho, pues, que, que lo podamos hacer, aquí, en México, o sea, ya la aplicación, Porque yo creo que se tiene que hacer, de manera, porque es una monocapa, ¿no? O sea, creo que muy limpio, En cuartos limpios, o sea, creo que no tenemos la tecnología, ¿no? Que se requiere, entonces, por eso, bueno, aquí en el país, aquí en la UNAM, y muchos de los, este, aquí en, en México, pues, lo que estamos haciendo, esta tarde, hacer una contribución, a nuestro nivel, con sistemas, más económicos, ¿sí? Y que en un momento, que han sido muy importantes, por ejemplo, las celdas solares, hay muchas celdas solares, que se hacen todas con rocio pirolítico, ¿sí? Estructuras electromiscentes, para pantallas planas, ¿sí? O sea, la técnica de rocio pirolítico, sí se usa, y de hecho, se desarrollaron en la India, ¿sí? En Estados Unidos, obviamente también, pero en los países subdesarrollados, ¿no? Bueno, la India, empezó desde muy abajo, ¿no? Y ha ido, ido subiendo, 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 ¿no? Ojalá, y algún día aquí, también haya más gente trabajando, a mí me sorprende realmente, que haya muy poca gente trabajando en semiconductores, ¿no? En el país. Y a lo mejor es por lo mismo, ¿no? Porque es caro, ¿no? Realmente cuesta mucho trabajo, este, conseguir equipos, para preparar y para caracterizar, ¿no? Los materiales, ¿no? ¿Y el óxido de titanio? El óxido de titanio, lo que sé, es que se usa más para cuestiones fotocatálicas, que es otra propiedad también de los materiales semiconductores, que es la fotocatálisis. Si ustedes ponen un semiconductor y llega una molécula de gas o líquido, hay transferencia de carga, se puede disociar, ¿sí? La molécula, por ejemplo, una molécula de oxígeno, cuando llega el óxido de titanio, otro óxido de zinc, incluso también, nosotros hemos hecho sensores también de gas, se disocia. Entonces, si se mete otro, este, otro gas, se puede, puede reaccionar, entonces sirve para disociar moléculas, este, contaminantes, etcétera. Se está usando mucho, ¿no? ¿Sí? Y se está haciendo también en película de gas, pero hay que depositar ahí en áreas grandes, ¿no? Pues para que haya mucha superficie, ¿no? Porque es un efecto superficial. Como les digo, los semiconductores realmente, su funcionamiento es mucho por efecto de superficie, ¿no? Por eso, no necesitamos capas muy, muy delgadas, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna? ¿No? Ah, perfecto. Pensé que me sabía. Bueno, si no hay más preguntas, pues le agradezco a una, por poner. Muchas gracias. Ah, muchas gracias. Y atrás, unos carteles de los que pegan. Ah, gracias. 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 Y ya no sé si quién está. Gracias.